Campanas de montanales Eres como una niña que ha crecido entre sus manos Por la verde vereda viene, por la verde vereda va Entre coversos y caña con su suave caminar Por la verde vereda viene, por la verde vereda va Con un mar ojo de rosa del barranco del final Campanas de montanales Que repican a romeros Que repican a romeros Y le doblan a los muertos Felipa, Felipa hermana, tu modo de ver la vida Tu forma de vivirla con ojos de eternidad Por la verde vereda viene, por la verde vereda va Entre coversos y caña con su suave caminar Por la verde vereda viene, por la verde vereda va Con un mar ojo de rosa del barranco del final Con un mar ojo de rosa del barranco del final Con un mar ojo de rosa del final Con un mar ojo de rosa del barranco del final Con un mar ojo de rosa del final